Vamos a hacerla. Yo creo que te inspiras en la vida, en tu propia vida, en las cosas que te han tocado, que te han afectado, que tú sabes que ha llegado a tu vida el amor, la decepción, los retos, las frustraciones, te inspiras en ti mismo y en todas las cosas que tus amigos, tus ambientes te dicen, en lo que la vida misma te está mostrando. Entonces siempre las telenovelas están basadas en estas grandes emociones y sentimientos del ser humano, empezando por los de uno mismo como escritor y por eso a veces podemos tener la posibilidad o la ventaja de hacer química con el televidente y poderle decir, yo también sufrí esto y salí adelante, yo también me enamoré y tuve una decepción y volví a encontrar el amor y aquí seguimos, construyendo historias, construyendo cosas para ustedes. Eso es padrísimo, en eso me inspiro, en los sentimientos que existen y que existirán siempre en todos los seres humanos.